Dime cómo aceptar, cómo comprender Que tú te irás muy lejos a estudiar Solo queda el recuerdo de dos prisioneros En la osadía de aquel primer amor Y solo tú, solo tú, solo tú, solo tú Me tendrás a perpetuidad Enamorada, desesperada Tan romántica, tan loca por ti Que no habrá nadie más enamorada Obsesionada, infinita el calor de tu ser Para siempre enamorada No será tan difícil mantener las promesas Cuando se ama todo es de verdad Y es la fuerza que vuelve nuestro propio destino No se eleva de todo lo demás Y solo tú, solo tú, solo tú, solo tú Me tendrás a perpetuidad Enamorada, desesperada Tan romántica, tan loca por ti Que no habrá nadie más enamorada Obsesionada, infinita el calor de tu ser Para siempre enamorada Para siempre enamorada Enamorada completamente tuya Yo sé que no habrá nadie a perpetuidad Enamorada, obsesionada Enamorada, obsesionada Tan solo de ti Para siempre enamorada Desesperada, tan romántica, tan loca por ti Que no habrá nadie más enamorada Obsesionada, infinita el calor de tu ser Para siempre enamorada Desesperada, tan romántica, tan loca por ti Que no habrá nadie más enamorada Obsesionada, infinita el calor de tu ser Simplemente enamorada